¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos los seguidores de actividad Volcán Popocatépetl y de la página de Volcán Popocatépetl. Entramos el reporte del día 3 de mayo del 2019. Ahorita el volcán volvió a amanecer nevado, estuvo lloviendo ayer en la noche por la zona del volcán. Amaneció nevado, ahorita tiene una pequeña fumarola de vapor de agua. Y pues, ahorita les voy a leer lo que fue el reporte del Cenapred. Y también importante, tenemos información sobre lo de Chalco. Ya ven que había terrenos que se estaban como sacando ceniza. Ya ahorita les paso la información completa. Gracias a todos los que están escribiendo. Ahorita leemos mensajes. Les mando saludos a todos. Lupita, Bella García. Nos mandan saludos también desde Veracruz. Saludos. Y ahorita leo sus comentarios. No se olviden compartir la publicación. Dejar ahí su comentario, su like. Y ahorita vamos con el reporte. Dice, reporte del monitoreo del Cenapred al volcán Popocatépetl. Ya saben, el Cenapred exhorta a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Dice, en las últimas 24 horas, por medio del sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 27 exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente, ayer, tres sismos vulcanotectónicos, a las 15.40, 15.42 y 18.39, con magnitud calculada entre 2.2, 1.7 y 1.5 respectivamente, además de siete minutos de tremor de baja amplitud, y durante la noche se observó ligera incandescencia sobre el cráter. Al momento del reporte, se observa una ligera emisión de vapor de agua y gases volcánicos que se dispersan hacia el sector sur. Y el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se mantiene en amarillo fase 3. Entonces, ayer hubo tres sismos vulcanotectónicos. Igual lo subimos a la página, cada que hay algún reporte, ahí lo subimos. Y ahora, la información que les comentaba de Chalco. Ya subimos aquí información, es información oficial, no crean que lo inventamos nosotros ni nada. Pella García, Dolores Barrio, saludos. Mabel Solano, buenos días. Gracias a todos los que están aquí escribiendo. Vladimir Córdoba, saludos desde Chico Veracruz. Fides Escobedo, Chiquita Venenosa. Rogelio Cervantes. Granjaneri, saludos desde Tetela del Volcán, Morelos. Buen día, saludos. Gracias a todos los que están comentando, compartiendo la publicación. Y pues ya traemos la información del SENA predecesor. Información oficial sobre lo que pasó en Chalco. Ahorita les voy a leerla. Les voy a pasar la información. Ya la encuentro. Y gracias también a todos los que nos están siguiendo ya en el canal de Actividad Volcán Popocatépetl en YouTube. Recuerden suscribirse, darle a la campanita por favor, para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que estamos subiendo ahí a ese canal. Bueno, la información dice. Seco e incluso basura que se ha ido depositando a lo largo de mucho tiempo. No se trata de algún fenómeno relacionado con el volcán Popocatépetl o algún otro fenómeno que represente un riesgo de proporción mayor. Bueno, entonces aquí lo que nos comentan los del SENA predecesor es que no se trata de un fenómeno relacionado con el volcán Popocatépetl. Ya ven que varias personas lo habían relacionado y habíamos subido varios videos. Entonces el SENA predecesor dice que es un incendio. Se recomienda resguardar el área y evaluar el comportamiento del área. No crear rumores y seguir con la información oficial. Dice a continuación se anexa información de lo que es un incendio subterráneo. Un incendio subterráneo se propaga por debajo del suelo quemando las raíces de los árboles y materia orgánica. Es lento pero peligroso. Sale poco humo y puede arder por semanas sin ser notado. El fuego se inicia en forma superficial propagando bajo el suelo mineral debido a la acumulación y compactación de los combustibles. Así como por su aglomeramiento en los afloramientos rocosos en donde se encuentran mantillo, raíces y hojas y otros materiales vegetales. Por lo general no produce llama y emite poco humo aunque son pocos comunes. Bueno entonces este reporte es del Cenapred. Es un incendio subterráneo que emite poco humo pero se van quemando todas las raíces que hay en el subsuelo. Ese es el reporte por parte del Cenapred. Entonces podemos estar tranquilos con respecto a ese punto que había personas que decían que eran grietas, que era una vena del volcán y todo eso. Ahorita ya se reportó. Son poco comunes estos incendios subterráneos pero si se llegan a dar. Y más ahí como en Chalco era un lago. Todo lo que estaba dentro del lago, las raíces y todo eso se compacta y se llega a prender. Pero es interno. Llegó a tener temperaturas de hasta 300 grados. Ayer fueron los del Cenapred y estuvieron checando eso. Ahí suscríbanse al canal de YouTube. Vamos a subir el video de una entrevista que se hizo a los directivos de Cenapred. Para que ustedes lo chequen, suscríbanse, denle a la campanita y para que les llegue la notificación del video. Lo vamos a estar subiendo en el transcurso del día para que estén atentos. Y ahí explican todo sobre el reporte. Y pues que tengan un excelente viernes. Leti Magaña dice, gracias por informar. Vamos a acomodar aquí la cámara. Irma, saludos a la Ciudad de México. Hernández García Dana nos está siguiendo en Estados Unidos. Saludos gracias a todos los paisanos que siempre están mandando mensajes. Y están atentos y preocupados por su familia que vive aquí alrededor del volcán. Maite, buenos días. Irma, buenos días. Leti Magaña. Fanny Rodríguez nos manda saludos también. Carolina del Carmen. Saludos desde la Ciudad de México de Ixtapalapa. Saludos Carolina. Y pues gracias a todos ustedes que están dejando aquí sus comentarios, sus likes. Y recuerden, agréguense también al grupo de fans Volcán Popocatépetl. Ahí ustedes pueden subir su información, sus fotos, videos, algunas dudas, sus preguntas. Es muy dinámico el grupo. Está creciendo bastante. Y pues gracias a todos los que comparten información. Y también estamos depurando el grupo. Porque muchos se están quejando. Porque hay gente que sube cosas que no son del grupo. Pero estamos limpiando el grupo y lo estamos mejorando. Para que tengan la mejor información. Recuerden, nosotros transmitimos desde Atlixco, Puebla. Esta vista es desde Atlixco, Puebla. Heidi nos manda saludos del Estado de México. Pataki dice, ¿qué grupo? Se llama Fans del Volcán Popocatépetl. Así nos encuentras en Facebook. Ahí puedes agregar y ahí también suben bastante información. María Rodríguez García, buen día. Entonces no olviden suscribirse al canal de YouTube. Vamos a subir el video sobre la entrevista que hicieron ahí en Chalco. Para que estén atentos. Buenos días, Mariel. Joana, ¿qué pasa? Saludos. Hilda Gómez. León, León, nos manda saludos desde Nueva York. Gracias a todos los paisanos nuevamente que siempre nos siguen desde Estados Unidos. Miren, ahorita tiene una pequeña nube el volcán allá arriba. Si se aprecia. Y está nevado, amaneció nevadito. Entonces es toda la información por el día de hoy. De todas maneras, cualquier cosa que surja, pues vamos a estar transmitiendo y subiendo información a la página del volcán Popocatépetl. Tengan un excelente viernes. Y no se olviden compartir este video para que más gente esté informada con respecto al volcán Popocatépetl. Tengan un excelente día. Chao.